José Faustino Ramírez, de 90 años, y Delva María Ferreira, de 70, de la Comunidad Villa Corazón de Jesús de Azoa, es una pareja de ancianos que viven en medio de la pobreza y con muchas precariedades. Estoy pasando mucha hambre, mucha hambre, necesidad, miseria. Y le he hecho mano a mi asalto, a mis ratillos, cojo para el pueblo a buscar la vida y no encuentro nada. Nada más caminando calle arriba y calle abajo. No hay yo con que ir al hospital ni nada, y tengo la presión grande. Y donde yo duermo, primero duermo en el suelo que dormí en esa cama. No tengo, no tengo recursos. Para Cormo de Males, la cama donde duermen está montada en cuatro cubos llenos de tierra y la estufa donde preparan los alimentos son tres piedras encima de neumáticos. ¿Cuál es su fogón? Cocina en ollas, beben jarro de zarza, cocina en cuatro piedras, su cama está arriba de cuatro cubos y encima de piedras. Su casa tiene, por arriba del cín, tiene mucho pan y de avipa. Cuentan sus vecinos, los que ocasionalmente les proporcionan alimentos, los momentos difíciles por los que pasan estos dos envejecientes en su ranchito en pésimas condiciones. Esa mujer pasa mucha hambre aquí. Si no es por uno de nosotros aquí o alguien de la vecindad que le regalamos algo, no se asustiene de nada. Él sale a limpiar patio cuando le pagan para que recoja una basura en la calle para poder sobrevivir con la señora. Estas personas son unas personas mayores de casos recursos, los cuales no pueden hacer nada por la vida de ellos. Irónicamente, en su humilde morada, se destaca la coloración de gorras moradas y afiches con la foto de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, lo que le da un contraste con las calamidades en que viven estos ancianos. Por aquí vienen los políticos, lo vienen y lo utilizan. Le prometen algo que no ven. Por ejemplo, como que vienen aquí y le ayudan, vamos a ayudarte en la casa. Le prometen cín, le prometen cemento, no le hacen nada. En la comunidad Villa Corazón de Jesús, provincia Azua, para NCDN, Marcos Lorenzo.